Un ver... Vale, listo. Un ver... Mira... Una, dos, tres. Como veis, no tiene ninguna herida. Arrita. Perfecto, mira, sin herida ni nada. Un mechol. y ahora os contaremos en qué consiste todo esto porque esto de esquilar no es natural y siempre todos los años nos preguntáis el tema de la lana, si la guardamos, si se esquila o se esquila y ahora os contaremos bien en qué consiste todo esto pero no es natural mira, 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 mira que bien, mira, 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 que fresquita te va a quedar ahora amor, que fresquita, que bien pues como hemos dicho antes os vamos a explicar en qué consiste esquilar que no es nada natural y no es algo que siempre se haya hecho, porque aunque ahora haya que esquilar a las ovejas pero es porque ha habido una selección genética a través de los años para que el pelo no se les caiga y así poder, bueno, como cualquier otro animal gobernado de granja, sacar un provecho de él que en este caso es el pelo que luego se le ha dado, cuanto más tenga, pues más provecho por eso es lo que dice Ismael, se ha ido modificando para que a lo largo de los años cada vez vayan teniendo más y que no se caiga y que no se caiga los que tenéis perros, gatos o conocéis por ejemplo a los caballos, ¿no? cuando llega la época de calor, de verano, se les cae el pelo, ¿no? y también nos pasa a nosotros, ¿no? ya y les pasa también a las vacas y a cualquier mamífero, ¿no? en invierno saca el pelo, saca más pelo para protegerse del frío y en verano ese pelo se le cae y a las ovejas les pasaba lo mismo, incluso se frotaban con los árboles y terminaban de quitarse todo el pelo pero actuó el hombre incluso por ejemplo en el santuario hay algunas razas de ovejas que son usadas más para carne que para la lana que vemos que... y se les cae solo se les cae solo a más le queda solamente un trocito aquí, un mechoncito y ya está, ¿no? pero eso frotándose se le va hay otras que tienen una cantidad de kilos y imaginaros ahora que estamos además en plena ola de calor el calor que pasa en ellos encima en el santuario ahora pues tenemos que esquilarla porque si no es que les pega un golpe de calor y se mueren, ¿no? imaginaros con todo el calor que está haciendo, con toda esa lana, ese pelo pues... ¿y qué hacemos con la lana? pues a la basura porque es pelo, igual que el pelo de coque, el mío, el tuyo el de cualquier otro animal es pelo y aquí, como sabéis, no se tienen a los animales para sacar ningún provecho de ellos ni nada si muchos nos decís que se podría usar, ya que se quita pero es que realmente si hacemos eso es como que estamos... promoviendo promoviendo que usemos algo de los animales para nuestro provecho y no es necesario no es necesario ni utilizar lana ni nada proveniente de los animales se puede vivir 100% vegano respetando a los animales, respetando el medio ambiente y que tenemos que cuidar el planeta que nos queda poco tiempo que se va todo que nos queda poco tiempo que nuestra mano está que el único planeta que tenemos para vivir o lo cuidamos ya o que van a ser de vuestros hijos vuestros nietos si es que llegan a haber nietos luego también os preguntáis mucho por qué tardamos tanto en esquilarlas y bueno, aquí vivimos en el Pirineo que es una zona muy fría y muchas veces hasta mediados de junio realmente no hace calor y aunque por ejemplo por el día hace calor a lo mejor luego por la tarde empieza a llover y bajan las temperaturas y por la noche hace frío claro, y no sabes muy bien sí que puede haber a lo mejor 3 o 4 días de calor y luego te vuelve otra vez a bajar mucho la temperatura entonces si esquilamos antes de tiempo el problema que hay es que puede volver a venir el frío y pueden, bueno, coger algún tipo de resfriado o enfermar entonces siempre esperamos un poco hasta esta fecha incluso muchas veces un poco más hasta San Juan para hacer el esquileo todo tiene su porqué así que llevamos años y ya lo hemos ido comprobando que es la manera de hacerlo así que nada un besito muy fuerte esperamos que os haya quedado claro todo esto de información chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!